Una de las acciones que se ha vuelto más común en las nuevas generaciones de jóvenes egresados es el poder tener la apertura de un negocio propio, es decir, que son emprendedores en diversos rubros. En este sentido, Gilberto Ruiz Cáceres, especialista en economía y también en negocios, señaló que deben ser considerados diversos puntos para poder tener éxito en un negocio y ésta pueda ser desde redituable y estable para quien lo realiza. Señaló que lamentablemente en la actualidad existe mucho ímpetu, pero poca realidad cuando se ponen los negocios, es decir, se ponen muchas ganas, pero con poco conocimiento en el sector. Por ello, aquí algunos puntos que deben de ser considerados para con esto, por supuesto, tener éxito en los negocios. Primer punto, encontrar lo que el mercado demande. No equivocarnos en yo sé hacer esto y por eso lo hago. No, si el mercado lo demanda, empieza a madurar la idea. Segundo, arma tu plan de negocios. A partir de ahí, haz un estudio de mercados, un análisis de competencia y haz una corrida financiera para ver si es viable el negocio. Si en el papel, en los documentos, encuentras que es viable, hay que impulsarlo, hay que emprender y hay que apostarle a esa oportunidad de negocios. ¿Con cuánto se puede iniciar un negocio? Un negocio puedes comenzarlo con una gran idea y a partir de ahí ver las posibilidades de financiamiento. Pero lo primero que necesitas es una gran idea y ver que el mercado demande esa idea. Y es que las cifras son pues obviamente alarmantes. Por lo menos el 60% de empresas cierran en el primer año. Tan solo el 5% del 100% pues sobrevive más de cinco años en el mercado. Por ello, la necesidad de que se tenga realmente un plan y a través de esto una idea de negocio pueda ser exitosa. Informo para el diario de Chiapas, Eden Gómez.